¿Es así? ¿Ha sido designado? Sí, sí. El Consejo, a través del Presidente, consideró que era necesario hacer algunas aclaraciones, más que nada para los socios y para no generar confusión en algunos temas. Así que bueno, acá estamos para hacerlas. Bien. ¿Puntualmente qué es lo que necesitan o pretenden aclarar? No, hay algunos temas, por ejemplo, donde en la nota que vos mencionabas de hace algunas semanas atrás, se hablaba del caso puntual de Fernanda Gentile, donde debido a un cambio de convenio o un nuevo encuadramiento, podría llegar a incrementar su sueldo hasta tres veces lo que venía cobrando. Y en realidad, si uno lo dice de esa manera, por ahí la gente cree que de un día para otro estaría cobrando ese monto. Y en realidad lo que sucede es que ella al haber, hoy estar encuadrada bajo un nuevo convenio, de manera anual tiene una gratificación, un premio, que a medida que pasa el tiempo en su antigüedad laboral, el mismo convenio establece que ese premio se vaya incrementando hasta llegar a ese monto que mencionaba Diego en el transcurso del tiempo. No es que es inmediato. Era una de las aclaraciones que se pensaba hacer para... O sea, el incremento lo va a tener en el tiempo. En el tiempo, de manera gradual, si en el medio no hay ninguna deducción por incumplimiento del convenio y demás, va creciendo de esa manera a medida que pasa el tiempo. El tema de Gentile, y ya lo hablamos varias veces acá, ¿no? Recordamos que, y esto es público porque aparte se ha dicho en este programa, entró de una manera especial, ¿no? Sí, en realidad yo, ese ingreso fue... Entró a pedido. Sí, lo ha dicho en su momento también Matías, donde consideraba que para ese puesto tenía que ser una persona de su confianza, o que transmita la confianza y que esté a la altura del puesto que ellos necesitaban. Se hizo, digamos, el ingreso, en principio... ¿Cuál es ese puesto? Ese puesto está en el área de, digamos, auditoría y nuevos emprendimientos, es la coordinación de auditorías, donde está relacionado, es un área que en su momento se creó haciendo una modificación del cronograma a través de una asamblea, que es la única manera de hacerlo. Y entró en esa área que está destinada básicamente a... Tiene varias funciones. Una, la primordial es hacer auditorías internas, coordinar las auditorías y a su vez proponer al Consejo nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, donde la cooperativa podría hacer parte o materializar ese proyecto. Así que, bueno, ingresó a esa área. ¿Es usual que para un puesto así, y no lo digo simplemente por ella, no? Pero es usual que se haga así, digamos, a pedido o a dedo y no se pase por un concurso? No, en realidad, durante este último tiempo, yo recuerdo dos casos. Uno fue en el área de Seis Hogar, en Electrodomésticos, donde también se consideró que era una persona idónea en el puesto, un vendedor reconocido... El cabezón Canuso. Alejandro, donde yo creo que la mayoría lo conoce, ¿no? De otros rubros. Bueno, ingresó también con el criterio de que era una persona apta y reconocida para ese puesto. Y el caso de Fernanda, también, que fueron los dos casos donde no hubo un llamado a concurso, como se estila hacerlo a través de los medios, de las redes sociales, de los medios gráficos, los diarios. Son esos dos casos. Bien. ¿Y qué significa para alguien...? Vos sos delegado gremial también. Así es. ¿Cómo es el sindicato de los casos...? Es la Asociación del Personal Jerárquico de Agua y Energía, ABHAE. ABHAE. Sí. ¿Qué beneficios tiene una persona, por ejemplo, al estar afiliado? No, el hecho... Acá hay que hacer una diferencia entre estar afiliado y estar convencionalizado. Una persona que está afiliada tiene el derecho, hace los aportes al gremio y tiene el derecho a... A cualquier gremio. A cualquier gremio. A cualquier gremio, la defensa de ante alguna violación de algún derecho laboral, ¿no? Sí. Con lo cual, nosotros durante ya hace mucho tiempo que este gremio está, digamos, en la cooperativa, representándolos al personal jerárquico y tiene una particularidad que, de mi punto de vista, es bueno porque siempre trata de resolver los problemas con el diálogo. No va a las medidas de fuerza, no hace paro, no hace restricciones de ningún tipo y trata de solucionar. Y eso es bueno porque mantiene, digamos, como la paz social entre el empleador, el trabajador y el diálogo. Atrás del diálogo. O sea, que ese es el beneficio. Después, bueno, los beneficios sociales que tienen todos los gremios en cuanto a turismo y las representaciones y demás. Eso es en cuanto a la gremiación y en cuanto al convenio, en su momento, entre la asociación de personal jerárquico y la cooperativa, hicieron un acta acuerdo, un convenio por empresa, donde tiene, digamos, beneficios que son similares a los del sector del rubro eléctrico. En su momento... No pagan la luz, por ejemplo. No pagan la luz. No pagan el porcentaje. Se paga y tiene un descuento de un porcentaje. X cantidad de kilowatt. Después, bueno, no hay mucho más. Estábamos hablando de este premio que vos mencionabas, que se va incrementando con el tiempo. Y después, bueno, no hay mucha diferencia más con respecto a... Puede haber alguna en cuanto a los días de vacaciones, corridos, días hábiles, cosas menores. Pero el hecho de estar agremiado, básicamente, es tener una representación ante algún problema laboral, digamos. Y como es la relación, sabemos lo que pasó en junio, es lo que pasó aquella noche en la cual, según el presidente, una suerte de golpe de Estado, según la otra parte, era algo que estaba acordado para sacar un poquito la exposición, la alta exposición de cara a lo que es la imagen de la cooperativa. Bueno, eso ha derivado en otro entorno laboral, que según podemos averiguar desde entonces, es bastante... Cuando se dice, se corta el aire con una navaja. Bueno, y en eso creo que también te involucra vos, en el sentido de la figura del gerente. ¿Vos ha cambiado algo para vos, desde aquella vez? A ver, sí, 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 sí. Yo creo que a raíz de cualquier conflicto o desentendimiento político, la gerencia es el primer escalón o el jabón que está vinculado al Consejo. De hecho, tiene las mismas responsabilidades que el Consejo, es solidariamente responsable, con lo cual cualquier altibajo que pueda haber político, puede afectar el funcionamiento del día a día en cuanto al funcionamiento de la gerencia. Que las cosas cambian, y sí, cambian por cuestiones de visión que no se ven de la misma manera. Creo que pasa en todos los ámbitos donde hay alguna postura encontrada, ya sea de consejeros o de jefes o de lo que fuera. La idea es tratar de sobrellevar la mejor manera pensando en qué es la función que está cumpliendo uno. Uno como gerente, como jefe de un área, como consejero, como síndico, cada uno tiene una responsabilidad puntual, pero a su vez también todos tenemos que ir para el bien común, que es el bien de la cooperativa. Pensando que detrás de todo esto hay muchos asociados que son los que hacen el aporte mes a mes con el pago de los servicios y demás, y es pensar en eso. Entonces, bueno, hay veces que hay cuestiones que cuestan más resolverlas, en otras oportunidades salían más aceitadas, si se quiere, en los procesos, pero siempre tratando, por lo menos desde mi punto de vista y el esfuerzo que yo pongo, es siempre tratar de hacer lo mejor para que la cooperativa salga a lo mejor parada en todos los ámbitos. ¿Y cómo es hoy tu relación laboral con el presidente, con María Laura Fiorini? No, la relación laboral es buena. Yo trato de, en eso, ser profesional y siempre, es el punto de vista mío, uno siempre tiene que primar el buen diálogo, la cordialidad, me parece que es la manera, me he manejado siempre así, con esta gestión, con la gestión anterior, como gerente o como estuve en el área, yo en su momento estuve en el área eléctrica, en el área de gas, obras fuera de la ciudad. Siempre traté de, desde el aporte que uno puede hacer, desde el lugar que uno está en cada momento, siempre brindar y creo, brindar lo mejor a la cooperativa, y creo que el mantener el buen trato es la manera de poder llevar a las otras cosas. Si uno... Está siendo muy políticamente correcto y muy bien. No, no, pero qué es la manera así, porque uno... A lo que voy es, vos con la gestión anterior eras parte, o sea, estabas dentro de la gestión anterior, en una función en la cual una de las banderas de la campaña en la cual ganó la lista verde era tu figura. La figura, esta persona que tiene esto, tiene estos pergaminos, tiene el que mejor califica para un puesto gerente que tiene tal... No, no es que no lo tengas, es justamente, se hacía gala de eso. Esta es la persona, esta es la persona que tiene que estar en la gerencia, esta es lo que tiene ahí, hoy lo tienen sacando fotocopias, básicamente, en algunos momentos fueron ejemplos así, no recuerdo si era exactamente eso, pero básicamente lo tuvieron, no era el Chepibe, con todos esos pergaminos, pero la gestión anterior te tenía así. Fuiste una de las banderas de batalla, de decir, vamos a cambiar porque está esta persona, ¿verdad? Y hoy tu posición es... Como soy. Y hoy es otra, o sea, ¿cómo pasás de ser? Y se lo pregunté el otro día, y aprovecho que estás acá porque en realidad la pregunta es para vos. ¿Cómo te sentís pasando de ser Messi a estar entrenando con los pibes de la cuarta? No, mirá, yo en realidad no lo siento tan así, digamos, es también aceptable la ilustración o la comparación que haces, pero más allá de las figuras, si uno puede estar bien catalogado o no por la gente, muchas veces no tiene que ver con la función que uno cumple dentro de la empresa o de la cooperativa. Uno, digamos, un tercero te puede ver bien o te puede ver mal, pero no va a cambiar que para que determinadas cuestiones en la empresa se definan, tenga que tener el aval del gerente, en las cuestiones del día a día. Sí, sí. Entonces, hay cuestiones que por más que uno las pueda ver de una manera u otra, no va a cambiar, uno tiene que todos los días levantarse, ir a afrontar las problemáticas que aparecen en el día a día, que son un montón, y no tiene que ver cómo te ve el otro, porque si uno entra en ese juego de cómo te ve el otro, uno tiene que verse como realmente es y con la responsabilidad que tiene. Y así lo veo yo de esa manera. Pero imagina que tomaste como un triunfo personal o como un reconocimiento el hecho de tener una función o cómo eras considerado, visto, tratado, ponerle la calificación que sea, durante la gestión anterior a pasar a ser gerente. Sí, yo creo que por ahí, hablando un poco de la gestión anterior en su momento, son cuestiones de definiciones políticas, que es lo que un determinado grupo de personas que están en el momento oportuno y en el lugar adecuado, ocupando un lugar, tiene una visión política de la empresa y quiere que la empresa funcione de tal manera y considera que tal persona tiene que estar haciendo tal cosa con tal responsabilidad y tal otra tiene que estar en otro lado con menos responsabilidad o con ninguna. Y eso no habla de la persona, sino habla de la persona que está ocupando el lugar con poca o mucha responsabilidad, sino habla de la que toma la decisión en cuanto a decir, bueno, tengo X recursos humanos y veo cómo lo hago funcionar para el bienestar de la empresa. Si vos tenés un técnico, un ingeniero o quien sea, la función es tratar de sacar la mejor eficiencia en cuanto al desempeño de la persona y no desaprovecharla. Y si en algún momento se desaprovecha el recurso, bueno, yo creo que es problema el que lo desaprovecha. Eso fue lo que pasó en su momento, creo que muchas veces esas decisiones se van tomando por cuestiones personales, por ánimos de las personas y demás, pero uno tiene que seguir brindando lo mejor, creo que la función de cada persona es brindar lo mejor y al margen de que hoy te pueden ver un poco mal o un poco bien, pero me parece que no pasa y uno no debería hacerse eco de cómo te ven, porque muchas veces, como a veces pasa, bueno, vos también sos una figura pública y no todo el mundo te va a querer, no todo el mundo te va a odiar, digamos, tal vez hay gente que no te quiere sin conocerte y eso es inmanejable. ¿Cómo llegaste acá? ¿Al programa? ¿Por qué estás vos y no hay nadie del consejo directivo de la cooperativa eléctrica sentado acá explicando lo que estás explicando vos? Bueno, es un poco lo que el preámbulo que hiciste al inicio, de que en su momento cuando sale Diego a hacer esas declaraciones a raíz de lo que le pasó, el consejo, el presidente, parte del equipo, vio el programa y consideró que había que aclarar o responder o ampliar algunas cuestiones. Y en ese momento consideraron, tal vez no sea por ahí yo la persona indicada del por qué, pero consideraron que era mejor que venga yo, que soy la parte de gestión, y no por ahí del consejo que es una cuestión más política y politizaría más el tema. Bueno, supongo que viene por ese lado. ¿Qué es la política en las seis? A ver, la política siempre está, creo que, no sé si soy yo quien tiene que decir si está bien o está mal, creo que hay que saberla usar, me parece que están todas aquellas personas que en algún momento, ahora ya que vienen las elecciones y demás, se postulan para poder ser parte, desde algún lugar, parte de la cooperativa, no como socio, sino como un delegado, como un representante del barrio y demás, en la cooperativa, en el municipio, en la provincia, cualquier ciudadano que se postula para un cargo político, creo que está bien, lo que no tiene que, digamos, es perder el rumbo para el cual toma ese camino. Digamos, si es para que sea una cooperativa mejor, para traer ideas, proyectos, y trabajar en conjunto, que es cómo nació la cooperativa, yo creo que está bárbaro. Ahora, si se usa una institución, ya sea la cooperativa, un club o una cooperadora de la escuela, para otros fines, creo que no se llega a buen puerto. Y la política creo que está en todos los ámbitos, en todos, hasta el acto más sencillo de un ser humano está la política. El tema es cómo usarla y que no sea perjudicial para el resto. En este cambio que ocurrió después de esa noche de julio, junio, en el cual, como se contó, básicamente, y lo contaron los distintos protagonistas, y esto es así, le pese a quien le pese, ¿sí? El presidente de la cooperativa terminó llamando al intendente, lo confirmó el mismo intendente acá, en este mismo sillón, así que, diciendo, por favor, que tú dame los votos de los consejeros porque me arrajan, me voy. Bueno, ahí cambió la relación, o se invirtió la relación, ¿sí?, entre municipio y cooperativa que hasta entonces estaba de los pelos, de alguna manera. ¿Ahora ha cambiado? A ver, hoy, a ver, vamos un poco a la relación anterior, que era de los pelos. Pero yo creo que... Dicho por la parte de esto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo creo que no era una cuestión, por lo menos yo lo veo así, no era una cuestión personal. Yo he mantenido varias reuniones con Mariano y siempre fueron en los buenos términos, como me gusta manejar a mí. Bueno, partamos de la base de los pelos, teniendo en cuenta que son socios necesarios. Sí, 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 aparte, bueno, están consorciados. Pero me refiero a que, por más que vos estés consorciado y que tengas una buena relación y respeto el uno hacia el otro, uno siempre tiene, y mi función es, ante alguna... Generalmente nosotros teníamos la relación de obras, digamos, pavimento, una obra de cloaca, cuando hicimos la primera etapa del San Cayetano, bueno, uno cuida, digamos, los recursos de la cooperativa y trata de que cuando uno hace una obra se haga de la mejor manera y tenga los beneficios que tiene de una obra como cualquier empresa. Y el municipio, como contratista, en este caso, tiene que lograr de contratar una obra al menor precio. Y la relación nuestra era técnica, digamos, en cuestiones de gestión. Entonces, por ahí las diferencias que teníamos era esa, no políticas. Yo no tengo nada en contra políticamente, en contra del intendente, nada, al contrario, me parece que él tiene que hacer su función y defiende los intereses del municipio, que son los intereses de toda la comunidad, y me parece bien. Y uno tiene que tratar de, desde la cooperativa, cuando hay alguna obra, digamos, prender los sensores, las alarmas, cuando uno ve que puede haber algún inconveniente o puede pasar algo en una obra que la cooperativa pueda salir perjudicada. Entonces, de eso, de ese punto. Y hoy la relación es buena, digamos, no se mantiene ninguna. Yo mantengo relación con obras públicas, con los ingenieros, con detalles. Hay un ida y vuelta en cuanto a los presupuestos, a los certificados de obra. Después no hay otra cuestión más profunda que esa. Fabricio, gracias por venir. No, al contrario. Gracias a vos, Juan.